Antonio Mohamed recibirá fuerte castigo por parte de la Liga MX. Antonio Mohamed podría ser suspendido varios partidos por su conducta inapropiada y sus declaraciones. El partido entre los Pumas de la UNAM y el Club América terminó con varias polémicas dentro de la cancha. Sin embargo, la que más reflectores se llevó fue la confrontación de Antonio Mohamed y la banca del Cuadra Azul Crema, ya que el estratega argentino había hecho señas de que el partido estaba mañado. De acuerdo con palabras de Henry Martin y durante la transmisión de TUDN, Mohamed hizo señas de que ayudaron a la América por el polémico penal marcado a favor del Cabecita Rodríguez. Por supuesto, después de estas acciones, lo más seguro es que el turco reciba un severo castigo conforme a lo que está estipulado en el reglamento. El artículo 22, inciso H del Reglamento de Sanciones del FMF, estipula que cualquier integrante del cuerpo técnico que haga gestos o señas que afecten la honorabilidad de afiliados o integrantes de la FMF recibirá uno o dos partidos de suspensión, además de que tendrá que pagar una multa de 200 a 10.000 humas. Sin embargo, eso no sería todo, ya que también se agregaría una multa económica debido a sus declaraciones en la conferencia de prensa, como estipula el artículo 71, inciso D, las cuales cuestionan el trabajo arbitral. Pues Mohamed señaló que el juez central vino a acatar órdenes, por lo que deberá pagar una multa entre los 3.000 y 6.000 humas y un partido de suspensión. Se reveló un video en el que se puede ver Antonio Mohamed esperando el cuerpo arbitral en los pasillos del Estadio Azteca, por lo cual también podría ser castigado. Se espera que en los próximos días la comisión disciplinaria tenga una respuesta ante las declaraciones del entrenador de los Pumas de la UNAM. Pero déjame saber en los comentarios tu opinas, ¿crees que Antonio, el turco Mohamed, merece un castigo ante las acciones que realizó? ¡Gracias!